Bésame Amame Como nunca me has besado Amame Como nunca me has amado Entrégate Con el corazón ardiente Sigue, sigue la corriente Déjame darte mi amor Entrégate Que yo quiero ser el único Que te dio un amor profundo Que te dio un amor seguro Entrégate Embriagarme Con tus besos Esta noche aquí contigo No se vaya a acabar Esta noche aquí contigo No se vaya a acabar ¿Para qué ¿Para qué Me hacías pensar Que me querías ¿Para qué Me hacías pensar Que tú eras mía ¿Para qué Me hacías creer en tantos sueños Donde solo yo Donde solo yo dormía? ¿Para qué Tú me engañaste Tú me engañaste Si a otro hombre Le entregabas Tu querer? No te importó No te importó No te importó el amor Que siempre te entregué No te importó el dolor Que me has hecho padecer Quiero saber Quiero saber ¿Por qué Me hiciste creer En una flor Que nunca fue ¿Para qué Me juraste ser mía? ¿Para qué ¿Para qué ¿Para qué Me hacías creer En tantos sueños Donde solo yo Dormía? ¿Para qué Tú me engañaste Si a otro hombre Me entregabas Tu querer? No te importó El amor Que siempre te entregué No te importó El dolor Que me has hecho padecer Quiero saber ¿Por qué Me hiciste creer En un amor Que nunca fue ¿Para qué Me hiciste ser mía? ¿Para qué ¿Para qué? ¿Para qué No te importó ¿Para qué